La idea de este proyecto surge como punto de partida para detonar una economía paralela de las comunidades artesanas del estado de Hidalgo que complemente la producción artesanal que tradicionalmente los ha dado a conocer a través del diseño contemporáneo generado por los alumnos y maestros de la Universidad de Anahuac, Campus Norte y Sur. Pues ha sido un honor y es un honor poder dar inicio a este primer proyecto colaborativo, la tradición de innovar a través del obsidiar. Pues nos da mucho gusto que podamos finalmente formalizar este esfuerzo que se está emprendiendo pues para en primera rescatar y apoyar y en un cierto sentido dinamizar este trabajo que se viene realizando con los artesanos del estado de Hidalgo. Y nosotros como artesanos que viven mis compañeros también le agradecemos todo por la invitación, por este empuje, este proyecto que se está trabajando y ojalá, ojalá esperemos un buen empuje para todos los artesanos de la comunidad de Páñate Cosa Órbica. Y yo creo que es muy importante incentivar estos trabajos porque pues es nuestra cultura como mexicanos y poder pasar la artesanía como algo que se pueda utilizar en el mundo, yo creo que es una oportunidad muy grande para nosotros. No tenemos que olvidarnos del vínculo entre la juventud, que somos los estudiantes de la escuela, que tengan el acercamiento a los artesanos, por la magia que tienen ustedes, por el estiatiz que tienen en el marco de la materia, en este caso de obsidiana. Las principales ramas artesanales de Hidalgo serán intervenidas con este apoyo de la universidad y creo que al final de su sexenio tenemos una gran colección de piezas que sin duda van a permitir que Hidalgo, con el apoyo de todos ustedes, pues esté presente en esos escenarios internacionales y que haya ese reconocimiento del trabajo de los artesanos. Esta vinculación de la creatividad de los jóvenes y crear horizontes nuevos y caminos nuevos para los jóvenes.